Hay un sueño cansado que se esconde en los dos Se despierta vencido y sin voz Se parece la vida a una flor de papel Que no muere ni va a florecer Que ha pasado mi amor, que perdimos la fe El silencio dejó una oscura pared Nos diremos adiós, cargaremos la cruz No veremos jamás nuestro rayo de luz No veremos jamás nuestro rayo de luz No veremos jamás nuestro rayo de luz Se parece la vida a una flor de papel Que no muere ni va a florecer Que ha pasado mi amor, que perdimos la fe El silencio dejó una oscura pared Nos diremos adiós, cargaremos la cruz No veremos jamás nuestro rayo de luz No veremos jamás nuestro rayo de luz No veremos jamás nuestro rayo de luz Soler meses meremos la luz Amén No veremos jamás nuestro rayo de luz Gracias.